Con éxito concluyó la versión número 37 del torneo de Reyes Magos en el barrio Aranjuez, en donde se proclamó campeón Café Redes imponiéndose 2 por 0 en la final contra Salsoteca la 33. El alcalde Octavio Cardona León, quien acudió al espectáculo, habló de la necesidad de fortalecer el escenario y de mejorar otros espacios deportivos de la ciudad. En esta alcaldía es fundamental que nosotros intervengamos escenarios como este. Que nosotros pensemos de una vez por todas en empezar con los tapetes sintéticos en otros escenarios deportivos. Que nosotros trabajemos para mejorar la infraestructura deportiva en otro tipo de deportes como el Stun. Que pensemos en que el fútbol americano también busca espacio. Que pensemos en el patinódromo, que granticemos el uso de la piscina olímpica, porque aquí lo que en Manizal necesitamos son más oportunidades para el deporte. La Junta de Acción Comunal del Barrio Aranjuez destacó que la presencia de la administración municipal en el sector es esperanzadora en cuanto al apoyo esperado para intervenir en el escenario. Nos ilusiona. El alcalde dice que hay posibilidades de mejorar la cancha. Eso no quiere decir que sea sintética, pero la ilusión de todo Manizal y sobre todo de Aranjuez, es que la vuelva sintética para poder traer torno nacionales acá. Soñamos con un zonal ponifútbol o zonales nacionales acá en la cancha. Muy grato que el alcalde venga y nos visite. Pienso que es muy bueno tener este tipo de autoridades acá en la cancha. También reconocer y agradecerle por el homenaje que nos hizo el viernes pasado, reconociendo al torneo como uno de los mejores de la ciudad. Cerca de 9 mil personas apreciaron el espectáculo de Reyes Magos, que hace tres días fue reconocido públicamente por el alcalde de Manizales gracias al desarrollo deportivo que le aporta a la ciudad.